Por mi grande culpa, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que interceden por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la madre. Cantamos todos. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la madre. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la madre. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Todos. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la madre. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Fuerte. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. ofrezco la Eucaristía, ofrecemos la Santa Eucaristía por todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, adoradores, adoradoras. presentes en esta noche pasada, a las plantas de Jesús, del Rey, de Reyes y Señor de Señores, por todas sus necesidades espirituales y materiales. Toda la Arquídez de León en ustedes representada y también todos los adoradores que han participado en esta Santa Noche. de los hermanos 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 de México, de Atotonilco. ¿Qué más me falta? Romita, pero todos los de la diócesis. Son. Bien. Bien, no, cuando digo, bien, cuando digo diócesis de León es que están todos ustedes. Bien, para no, bien, son todos ustedes, somos todos nosotros. Bien. Nada más los externos fuera de la diócesis, ya los mencioné a todos. Sí, verdad. Además, Nacho, le gracias a Cristo Rey por habernos permitido venir a su santuario un año más. Peregrinos que vienen con la señora Yolanda Hernández, de River de San Luis Potosí. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse para escuchar con atención la Palabra de Dios. Gracias. Gracias. De libro del profeta Ezequiel. Señor Jesucristo, Esto dice el Señor. Señor Jesucristo, si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, no es más bien el proceder de ustedes el injusto, Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, Él mismo salva su vida, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según este amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores del sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todo una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones, una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó, ya voy Señor, pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra Tu palabra es eterna En ella esperaré Buenos días a todos Queridos hermanos y hermanas Celebrando la Eucaristía de este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario El Evangelio nos presenta El plan Los ofrecimientos, las invitaciones de Dios para todos sus hijos El Evangelio nos presenta como tema de reflexión y meditación La voluntad de Dios nuestro padre El Evangelio con esta narración de este padre que tiene dos hijos y los invita a ir a trabajar a su viña Nos presenta esa crítica que hace Jesús a los líderes religiosos, a los escribas y fariseos y doctores de la ley De por qué Él se acerca a los marginados De por qué Él se acerca a los pecadores Y la razón es Porque Dios los ama a todos Dios sabe que todos son sus hijos Y todos deben de participar de su amor infinito y misericordioso Y todos deben de participar, como escuchamos hace ocho días Participar en su viña Todos están llamados a participar de su salvación Es por eso que presenta Ese ejemplo de ese padre de familia que tiene dos hijos Y a los dos los invita a trabajar Uno dice que sí, pero no fue El otro dice que no, se arrepintió y sí fue Fíjense cómo la autoridad de un padre en el pueblo de Israel Y en toda familia Es la manifestación De su voluntad Su autoridad Que no haya sido cumplida por ese hijo que dijo si no fue Lo dejó en descrédito Puso en vergüenza a su padre Lo desautorizó Entonces ese padre no tiene autoridad Sin embargo, el segundo que dijo no fue Se embranchó y se puso orgulloso y soberbio No voy, no voy, no voy Tomó conciencia y reflexionó Sobre la decisión que tomaba Y la situación que iban a poner a su padre Y por eso se arrepiente y fue Va, ejecuta la voluntad del padre Y de verdad Hay un cambio y transformación en su vida Queridos hermanos En ese hijo que dice no voy y se fue Estamos representados todos nosotros aquí presentes Porque le dijimos a Dios nuestro padre en el bautismo Si quiero ser tu hijo Si quiero formar parte de tu familia Comprendo que los demás, tus hijos y que también son mis hermanos Comprendo en que me estás invitado un día a participar en la vida eterna Y también ser discípulo de tu hijo Jesucristo Y si soy discípulo es que voy a cumplir sus enseñanzas Su voluntad que es la manifestación del padre Pero nos damos cuenta de que pasan los días Pasaron los años Pasó el tiempo Y no hemos cumplido nuestros deberes de Estado De hijos, simplemente de cristianos Porque la imagen impresa en nuestro corazón En toda nuestra vida de Cristo Se desfigura por el pecado Cuando contomamos otro camino Que no es el camino de Dios Rechazamos la vida eterna Y más cuando es pecado mortal Cuando ofendemos a nuestros hermanos No amándolos, no perdonándolos No comprendiéndolos Rechazamos que formamos parte De la familia de Dios Y rechazamos que el otro es mi hermano Cuando lo difomamos Lo criticamos Cuando le robamos sus cosas Y en estos tiempos Quitarle la vida a otro semejante Gravísimo Gravísimo, gravísimo Pero Dios nos da la oportunidad De arrepentirnos Dios nos da la oportunidad De tomar conciencia de nuestros actos Y es importante Y es importante Volver a decirle Sí Señor Yo quiero trabajar en tu viña En tu familia Yo quiero formar parte de tus hijos Y quiero cumplir tus mandamientos Dame tu auxilio y tu gracia Para ser un buen hijo Un buen hermano Un buen trabajador de tu reino Ustedes como adoradores También han sentido esa experiencia De que Dijeron Si vamos a ser miembros activos De la adoración Y se deja la adoración Se deja la vigilia mensual Se deja la visita al Santísimo Y han pasado años O pasaron años En que algún hermano adorador Dejó Este apostolado Dejó Este Servicio O en la propia vida familiar Y matrimonial Quieres ser amable Respetuoso Fiel en mi matrimonio Y dejé De ser fiel O en mi vida sacerdotal O en nuestra vida sacerdotal Nos comprometimos A la oración constante Por la iglesia Y la hemos abandonado Por tantas razones Y ahí Hoy el Señor Nos invita A volver a tomar conciencia Y decir Quiero retomar mis compromisos Y estar contigo Señor Que la Santísima Virgen María Que es el ejemplo De cómo se cumple La voluntad del Padre Nos dé su gracia Su auxilio Su intercesión Para siempre cumplirla Como Él quiere Ejemplo de María Santísima Que dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tú Palabra Que así sea Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del Sile Y de la Tierra Creen en Jesucristo Su Hijo Único Y Señor Nuestro Que nació de la Virgen María Padecido Murió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comunión De los Santos En el Perdón De los Pecados En la Resurrección De los Muertos En la Vida Eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia En Jesucristo Nuestro Señor Pidamos a Dios De misericordia Que auxilie Nuestra pequeñez Para que podamos Invocar Su nombre Con los sentimientos Que Él desea Digamos Te rogamos Señor Por la paz Y concordia De las Iglesias Por la unión De todos los cristianos Y por la salvación De nuestras almas Roguemos al Señor Por los responsables De las naciones Para que bajo Su gobierno Tengamos una vida Feliz y pacífica Roguemos al Señor Por nuestra Dios Para que el Señor Le conceda Bendiciones abundantes Roguemos Reunida en la fe La piedad Y el temor De Dios Por los que hacen El bien En nuestras parroquias Por los que ayudan A los pobres Roguemos al Señor Por los pacos Del sínodo Que se iniciará Ya en nuestros Próximos días Por el Papa Y los que estarán Reunidos Roguemos al Señor Por toda la adoración Nocturna mexicana En la arquitectura De León Para que el Señor Le conceda Frutos abundantes Y de verdad Crezcan más Adoradores Adoradores Al Santísimo Sacramento Roguemos al Señor Por los agonizantes Los enfermos Por quienes Se han encomendado Mis oraciones Roguemos al Señor Por el Padre Miguel Méndez Director espiritual De la adoración Nocturna mexicana En León Roguemos al Señor Por todos los fieles Difuntos Roguemos al Señor Por todos los peregrinos Que han llegado En esta mañana Aquí al santuario Para que Dios Los bendiga abundantemente Roguemos al Señor Que nos sostenga Señor La fuerza Y la paciencia De tu amor Para que la palabra evangélica Semilla sembrada Y levadura Escondida en la iglesia Fructifique en nosotros Y refuerce nuestra esperanza En ver nacer Una humanidad nueva Que Cristo Con su retorno glorioso Ara brillar Como el sol Él que vive y reina Por los siglos De los siglos Presentación de las ofrendas Del pan y del vino Oferatorio Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Que nos Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú 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 Lo Diste Fruto De la Vida Y del Trabajo De los Hombres Hombres Te presentamos Te presentamos El vino El pan Bendito Serás Por siempre Señor Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concedenos Dios Misericordioso Que nuestra Ofrenda Te sea Aceptable Y que por Ella Quede abierta Para nosotros La fuente De toda bendición Por Jesucristo Nuestro Señor Fuerte Todos Amén El Señor Este Con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Bendecirte Y darte Gracias Padre Santo Fuente De la Verdad Y De la Vida Porque Nos Has Convocado En Tu Casa En Este Día De Fiesta Hoy Tu Familia Reunida En La Escucha De Tu Palabra Y En La Comunión Del Panónico Y Partido Celebra El Memorial Del Señor Resucitado Anhelando El Domingo Sin Ocaso En El Que La Humanidad Entra Entra En Tu Descanso Entonces Podremos Contemplar Tu Rostro Y Alabaremos Por Siempre Tu Misericordia Con Esta Gozosa Esperanza Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos Unánimes El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Fuerte Todos Dios El Un 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 Su Fuerte Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Fuerte Vozada En Cielo Bendito Tú el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo. Bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Teresita del Niño Jesús, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de patadía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hacemos cantada esta aclamación, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Hijo obediente del Padre que siempre cumplió su santa voluntad, de darnos la salvación por su pasión, muerte y resurrección. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del Padre que siempre cumplió su santa voluntad, al centro, al centro los dos padres, a mi derecha un ministro, a mi izquierda otro ministro, ya son cuatro, ya son cuatro. En la parte posterior, otro ministro. Pero por favor, todos los que están aquí al frente, y que, verdad, se ha saturado la puerta principal, por favor, salgan para hacer una fila hasta la escalinata, aunque se haga hasta la escalinata. Hagan una calle para que se haga a la derecha y a la izquierda, pero de frente para hacerlo con mayor agilidad. Y si se hace otra fila a mi derecha y a mi izquierda, detrás de las dos filas que se han hecho ahorita en el centro, será todavía más, más rápido, verdad, para hacerlo con mayor agilidad, porque son dos, tres, cuatro, cinco, bueno, nada más una. No, mejor nada más así, una, así de frente, y un ministro se basta a la mitad, por favor. Junten sus manos, dicen amén, cuando les digamos el cuerpo de Cristo, para hacerlo con mayor agilidad, de tal manera que no se haga un, una multitud y ni avance ni para atrás ni para atrás, ni para adelante ni para atrás, para hacerlo con mayor agilidad, por favor. Cantos eucarísticos, que toda la gente, toda la asamblea cante, por favor. una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, se convierten ahora en pan y vino de amor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, Quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Venir hijos de Adán, al convite de amor, que hoy nos da el Señor, De este divino pan, de tan dulce amor, de tal gracia y virtud, que da alegría, que da salud. Madriguismo Señor, que supiste juntar, aun tiempo en el altar, ser cordero y pastor, Quieras con perdón, amar y decidir, a quien volví, y solo volví. Los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder. Sin ello merecer la dicha de probar al Rey del Cielo. Eche o manjar, Altísimo Señor. Amén. 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 Un fe ardiente van, si no veneno es este pan, altísimo Señor. Jesús, Jesús, a un fiel puede cantar, Señor de la Iglesia, que es un fiel puede cantar, Señor de la Iglesia, que es un fiel puede cantar, Señor de la Iglesia, que es un fiel puede cantar, Amado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Cristo en persona, nos viene a liberar, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Amén. 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 Una espiga adorada por el sol, fuerte todos. El castigo que corta el riñón, se convierte en la hora del pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en la hora del pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh, buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte. Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos cuerederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de nuestro señor arzobispo, les manifestamos el agradecimiento profundo por su presencia, por su obediencia, por su fidelidad, por haber realizado después de muchos años esta vigilia de obediencia arquidiociana de León. Tenemos una grave responsabilidad de darle continuidad a esta vigilia, ya que odioses de más lejos, más distantes de México, por ejemplo, Ciudad Juárez. Vuelvo a repetir, de Ciudad Juárez que vengan a realizar vigilia de obediencia al santuario, nos dan una bofetada, nos ponen a nosotros en una situación o actitud de vergüenza. No puede ser que adoradores de la frontera con Estados Unidos, y de la frontera con Guatemala, de Cancún, Chetumal, vengan a vigilia de obediencia y la adoración nocturna de León no hubiese venido. ¿Está bien eso o está mal? Entonces, de ahora en adelante, la arquidiós de León, donde está el monumento votivo nacional de Cristo Rey, nunca debe de faltar. ¿Sí van a venir? Sí. No vayan a ser como ese hijo del Evangelio que dijo que sí, no vinieron. Bien, entonces, aquí presentes. Bien, vamos a dar la bendición, luego ya nos ponemos de acuerdo, doy los avisos convenientes para, verdad, para terminar con orden nuestra vigilia. El Padre Federico y el Padre Memo y un servidor, el Padre Rubén, agradecidos por su presencia y siempre lo estaremos esperando el día que les corresponde aquí en Cristo Rey, su vigilia. Porque hay secciones de la Dios de León que no han participado. Espero que se levanten de su letargo o sedormición y de verdad vuelvan a regresar a este compromiso que no hicieron conmigo. ¿Hicieron con quién? Con Cristo Rey. El Señor esté con ustedes. Con Cristo Rey. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Un canto breve de salida y después doy los avisos convenientes. No se retiren los adoradores, por favor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey fuerte. Me quedo para dar los avisos. Gracias por habernos acompañado. Sigue nuestras transmisiones en Radio Cristo Rey. Gracias por habernos acompañado. Sigue nuestras transmisiones en Radio Cristo Rey.